Gracias compañeros, esta mañana aquí en el Poder Judicial se han implementado las audiencias virtuales El presidente de la Corte Suprema de Justicia se retira Abogador Guetta, solo un comentario, un placer saludarlo Un comentario al respecto de esta implementación a propósito de este nuevo paso que está dando el Poder Judicial Un paso fuerte y sustancial, el tema de la digitalización y de poner capacidades electrónicas a los procesos jurisdiccionales Es altamente importante para nosotros, proporciona y facilita la veeduría y la observación de la ciudadanía A estos procesos y produce ahorros sustanciales, no solo financieros, sino en los esfuerzos Porque se evita el traslado de los actores procesales de una sede a otra ¿Cuánto se ha invertido en este primer proceso y cuánto se va a implementar en el proceso de este año? Son procesos altamente onerosos los que implican o involucran situaciones tecnológicas Por la licencia, los mecanismos de seguridad y los mecanismos de almacenamiento Pero vale la pena la inversión Además, si usted tiene como CEGE actuaciones digitales que se mandan vía internet Ahorra papel y ahorra tinta En el 2016, que nosotros venimos al Poder Judicial Se invertían 20 millones de lempiras en tinta para impresoras Ahora estamos invirtiendo 9, 9 millones y medio Eso ya implica y es consecuencia de una resolución del Pleno Instruyendo a los tribunales de sentencia y juzgados penales De que las actas no las entreen en esas cantidades enormes de papel Sino en una OSB o en un CD Y así van a haber otros ahorros sustanciales con la implementación de estos mecanismos ¿Cómo se va a implementar en los centros penales, presidente? Porque ya no hay... 400, sí ¿Cómo se va a implementar en los centros penales? Porque ahí no hay internet, señor presidente En inicio tenemos ya los contenedores que son los espacios físicos Climatizados, iluminados y con todas las condiciones Hay un problema, digamos, que lo proporciona la ley de CONATEL De comunicaciones Que no da opciones, sino la fibra óptica nada más Para llevar estos sistemas a los centros penales Estamos conversando con el Congreso y con el Ejecutivo Para que se produzca una reforma por adición Y permita a la ley la implementación de otros mecanismos en el internet, en los centros penales Esto es por seguridad ¿Qué mensaje le deja esto que pasó en el progreso? Porque usted ha dicho que también pedirán algo al Congreso Nacional Para poder sobrellevar estos procesos Bueno, ya lo hemos dicho No nos cansaremos de hacerlo Condenamos esos hechos tan lamentables Lamentamos el fallecimiento de estos compatriotas De la Policía Militar y la Policía Nacional Y es una lección, por supuesto No solo por la fecha Este es un elemento quizá meramente coincidencial Pero hay que analizar todos los elementos Nos parece bien que se investigue A cuanto sospechoso o sospechosa Pueda aparecer por lo que aconteció ese día Entiendo que hay algunas investigaciones avanzadas En el análisis por parte de DPI y de ATIC Que están en este proceso Y esperamos los hondureños una respuesta Muy pronta para la identificación y castigo de los responsables Muchas gracias Muy bien, el presidente de la Corte Suprema de Justicia El señor Rolando Argueta Pérez Que se retira de esta sede de justicia De estos tribunales de sentencia Donde este día se han implementado las audiencias virtuales Seis están listas Se espera que el 2020 Pues sean un total de 20 Las que ya estén implementadas en diversas sedes judiciales Un costo aproximado de esta primera inversión Que se ha hecho de estas seis de ocho millones de lempiras Se espera que con toda la inversión Con esta implementación tecnológica Que está haciendo el Poder Judicial Se requieran al menos unos 40 millones de lempiras Mismos que se han solicitado también al Congreso Nacional El apoyo financiero para que el Poder Judicial Puede implementar estos nuevos aspectos tecnológicos Para el desarrollo de estas audiencias virtuales Junto a eso no, pero en nuestro informe compañeros Ampliamos estas y otras informaciones más adelante Voy con ustedes